En el mes de la patria, los conductores de Exitosa Perú te recuerdan el significado de ser peruano. Ser peruano es sentir orgullo por nuestro pasado, pero al mismo tiempo un compromiso por construir un presente y un futuro donde nadie sobre. Es el compromiso de construir la patria que soñaron los que nos dieron la libertad. Ser peruano es un motor, es un impulso. Ser peruano es un destino común. Ser peruano es el mejor desafío que yo tomo todos los días. Me llamo Perú.